Vamos a hablar con el buzón a ver qué nos dice, chicos, porque es brutal. Es un poco brutal lo que me estoy gustando con este juego, ¿vale? Madre mía, que no, tenemos ahí un mensaje de Bo bastante brutal, ¿eh? Un mensaje de Bo un poquillo chungo, lo que es con... Vale, chavales, ahí lo estáis viendo, ¿eh? Son cráneos humanos, ¿eh? Madre mía. ¿En serio? ¿En serio? Bueno, chicos, lo he dicho, ¿vale? Es bastante brutal lo que es el juego, bastante miedo, porque la verdad es que nada, muchísimo miedo, es bastante psicológico. Y sobre todo, consejo que os doy si decidís poneros a jugar. Tener cuidado y no jugar solos, porque se lo han currado bastante, se lo han currado bastante, ¿eh? La cinemática es brutal Los gráficos que tiene Brutales también, ¿vale? Son como recuerdos de De lo que es el protagonista De Ellie, ¿vale? ¡Gracias!